8 de la mañana de Aster a mí lo de tú, me vean la cara el Kiki y yo, seguimos vivos no somos chicos de Aster ni de Aster, ni de antes ni de antes, ni de antes ni de después ahí está Fernando y la bestia con las putas campanas le han dado a otra compa, menos más el Kiki y yo, el Kiki y yo el Kiki y yo, el Kiki y yo el Kiki y yo y el Kiki y yo el Kiki y yo el Kiki y yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.